Voy a hacer como el mago Juan Tamariz, voy a hacer un truco, ¿vale? Dime un número, 2, dime un número Bueno, pues voy a hacer una ecuación de segundo grado que tiene de solución 2 y menos 7 Voy a hacer el truco, el truco es muy fácil, hago esta multiplicación x por x, x cuadrado, x por 7, 7x, menos 2 por x, menos 2x y menos 2 por 7, menos 14 Me queda x cuadrado más 5x menos 14 Y ahora le voy a pasar mi mano mágica a la ecuación para que dé esas soluciones Ya está ¿Qué os apostáis? ¿Qué da esa solución? No te rías, yo es que tengo poderes La fórmula era, yo tengo esta ecuación ax cuadrado más bx más c igual a 0 Y la solución era, fórmula, que os tenéis que aprender de memoria Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido 2a ¿Os acordáis de la fórmula, no? ¿Os la sabéis de memoria? ¿Para os me la copierais? ¿Eh? Pues la voy a copiar 10 veces Se pueden hacer reglas mnemotécnicas ¿Sabéis lo que es una regla mnemotécnica? ¿No? Una forma de aprender una fórmula Haciendo una frase Que se relacione Cuanto menos bebe El bebé Menos El 4 Yo digo que es caca Hace Cuanto menos bebe El bebé Menos caca Hace Y el 2a 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 a mi me suena Le hay que darle una dosis más grande De lo que sea que esté tomando Bueno Vamos a ver ¿Qué es a? ¿Qué es b? ¿Y qué es c? A es el número que hay delante de x cuadrado ¿Qué número hay aquí delante? 1 Si no hay nada Es como si hubiera un 1 ¿Vale? ¿Qué número hay aquí delante? ¿Qué número hay delante de la x? ¿Ves el número que está delante de la x? ¿Qué número hay delante de la x? ¿Sí? ¿Eh? ¿Qué número hay delante de la x? ¿Cómo? ¿Menos más? ¿Yo? Yo es que no escucho bien con esto Y c es el número que queda Que sería menos 14 Y ahora me cojo Y digo la fórmula Menos b Sería Menos 5 Más menos Raíz cuadrada De b al cuadrado 5 al cuadrado Menos 4 Por a Por c Partido 2 Por a 5 al cuadrado Es 25 Y ahora Ojo cuidado Una de las mayores fuentes de errores En las ecuaciones de segundo grado es Los menos estos Yo primero Pero los signos Menos por menos Más Y 4 por 14 56 Partido 2 Menos 5 Más menos 25 Más 56 Todo el mundo sabe ¿Qué es? ¿Cuánto es? 6 y 5 11 Me llevo 81 La calculadora Ahora no hace falta ¿Cuánto es raíz de 81? Bien Y esto sería Menos 5 más 9 Partido 2 Y menos 5 menos 9 Partido 2 Menos 5 más 9 es 4 4 entre 2 Estos Y menos 5 menos 9 es menos 14 Entre 2 Menos 7 Es magia ¿Eh? Esto es un truco que no veas Eso no lo hace cualquiera Tú me dices un número Tú me dices otro Y yo Pim pam Pim pam Te hago una ecuación Que tiene esa solución La magia es así Hay muchos trucos matemáticos Que es que Tú no lo sabes Y te lo aplicas de una manera graciosa Y te quedas tú Hostia Pues verdad Fácil ¿No? Para mí espero que lo copiéis Yo espero que lo iegué Ya está